En el video de hoy, nos pasaremos Minecraft, pero... ¿Con un profesor? Este es el profesor Creeper, y nos dará problemas para resolver, como este, o este, y... ¿Qué es esto, güey? Si respondemos bien, obtendremos nuevos objetos super geniales. Pero si fallamos, nos intentará matar. Espero les guste este video, y dejen unos 100.000 likes. También comenta la palabra profesor, si quieren más videos como este. Y suscríbanse para llegar pronto a los 6 millones de suscriptores. Chicos, el día de hoy los he traído para un video muy especial, porque vamos a pasar... ¿Qué les pasa, desgraciados? Oye, hermano, ¿y este quién es? Tranquilo, tranquilo. Les presento a mi profesor, chicos. Ya que reprobé y vino conmigo para pasarse a Minecraft, quería demostrarle que soy un profesional. Así que mírenlo. Profesor Creeper, ¿vale? Salúdenlo. Hola, profesor Creeper. Ya, pero es que él es un profesor de inglés. Hello, teacher. Ah, no es cierto. Vale. Nuestro pro... Ay, qué bonita esmeralda. Brilla tanto como el futuro de tu mamá, Dani. Conmigo. La mesa, teacher. Vale. Señor, señor Creeper. ¿Por qué tiene mangas en la ropa y no tiene brazos ahora que lo piso? Pero bueno. Señor Creeper. Bueno, profe Creeper. El caso es que si le damos clic derecho, ¡pum! Dice, profe Creeper, completa mi examen para pasar a Minecraft o morirás. ¿Cómo? Yo quiero morir. No, empiece. Tenemos que pasar a Minecraft. Ah, no, no, no. Bueno, si quieres morir, pues vete por allá abajo. Seguro encuentras algo malo. Ahora sí. Pues si queremos pasar a Minecraft, chicos, tendremos que resolver todas las cosas del profesor. Por ejemplo, ahora... Profe, no huya, por favor. Le prometo que voy a pasarlo. Tiene miedo, tiene miedo. Profe, profe. Profe, ahí está. Vale, aquí está nuestra primer pregunta, chicos. Ah, ¿tenemos que resolverla? La verdad es que se ve bastante fácil. Dice, ítem más ítem es igual a espada doble. Así que yo creo que está sencillita, ¿no? Esto está muy difícil. No, 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 no. Dice, gris claro más gris oscuro da espadas. No, no, no. ¿Qué se refiere? ¡Da rojo! ¡Ah, no! ¡Vamoso! O sea, hay que usar la lógica. Un ítem más un ítem es igual a espada doble de madera. Literalmente yo creo que suele quedarle dos espadas de madera. Así que... Llegó el momento. ¡De deforestar! Así que vamos a buscar madera, vengan. ¡Perfecto! Cinco demas. ¡Oh, madre, qué asqueroso suenan las abejas, güey! ¡Abejas! ¡Están llenitas de miel! ¡Mira cómo está goteando ahí, hermano! ¡Abríéndolo! ¡Hay que romper, hay que romper! ¡Ahora, ¿qué le pasa? ¡No, no, 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 no! ¡No, what! ¡Uy, vamoso! ¡Y eso es imbécil! Pero, Pancracio, me tienes que hacer... ¡Ay, tienen manchadas las nalgas! ¡Qué pedo! Vale, Pancracio, me tienes que hacer la mesa de crafteo, carnal. ¿Cómo te quites, Paco? Y se quema, y se quema. ¡Te la hago, te la hago! Toma, toma, cuatro de madera. Ahí tienes. Ahí está, gracias. Rápido, corre, corre, porque... ¡Corre, Pancracio! Gracias. Entonces, ahora sí, mientras Pancracio va muriendo lentamente, vamos a hacer por aquí dos espaditas de madera. Y, señor profesor, aquí tiene, guapo. Volte para acá, tome. Aquí hay una, dice, sin trampas. Ok, no estoy haciendo trampas. Todo bien, ahí está. Espero que haya estudiado y... ¡Bien hecho! Esta respuesta fue correcta. Muchas gracias, teacher. ¡Y me dio una espada doble! Oye, ¿eso qué hace? Pues es una espada. ¡Guau! A ver, ¿qué dice? Espada doble de madera. No tiene nada especial. Bueno, tiene buen daño. A ver. ¡Hola! Me dejaste cuatro corazones, hermano. A lo mejor hace el doble de daño. Por eso son dos espadas. Pero mira, cuando golpeo, hace como una onda expansiva también. A lo mejor eso hace daño, ¿no? Pero enemigos, a ver. Voy a golpear una abeja. ¡Ah, sí! Hace como daño en área. Mira, puedo atacar a ese enemigo. Ah, pues no. ¿What? Igual y solo odia las abejas. Igual y solo odia las abejas, el profesor. ¡Eso! Pero bueno, hay que ir a probar la siguiente pregunta. ¿Dónde está el profesor? Lo perdí. Aquí está, profesor. ¡Ay, ni modo! ¡Se camufla! Vale, a ver, profesor. ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué es eso? ¿Un llamero? No, es una motosierra. ¿Ya viste? Ahí se ve como... Ok, ah... ¿Alguna idea? O sea, como cuadrito y cuadrito. A ver, está metiendo aquí como paréntesis, hermano. Yo reprobé matemáticas muchas veces. No, no, no. Tenemos que despejar X, hermano. ¡Oh, what the fuck lo mato! La cabrona me estaba viendo, güey. Para despejar X. ¿Qué tal si le doy... Una cadena. Tengo el lugar perfecto para conseguir cadenas, Pancracio. En el cuarto de la ama de Dani. No, no es cierto. Ven para acá. ¿Cómo? Aquí mismo, hermano. Vamos a poder conseguir un poquito de hierro. Bueno, solo hay que buscar al golem, ¿sabes? Está muy vacía esta aldea, güey. Hay que amarrar a los aldeanos. ¿Los vamos a encuerar? ¿Por qué? Él dijo amarrar, no encuer... Bueno, también podemos encuerarlos. Mira, aquí está el golem, hermano. Este nos lo podemos cargar con la espada de madera, nomás. Hola, golem. ¿Cómo andamos? Dale duro. Espérate, 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 carnal. Sube, 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 sube. Lo entretengo, lo entretengo, lo entretengo. Ahí está y ahí está. Perfecto. Ahora sí, desgraciado. Vale, con la espada yo creo que lo mato rápido, ¿no? Wow, sí es potente, ¿eh? Y eso es de madera. Ahí está, ahí me lo robaron. Dámelo. No, yo... Ahí está. Gracias. Perfecto, Pancracio. Ya te la sabes. Gracias, carnal. Ok, entonces tengo solo tres de hierro. Uy, vale. ¿Cómo va a ser la cadena? Creo que era así, así y así. Vale, ya tengo la cadena. ¿Y qué más le metemos? Tengo solo uno de hierro. Yo creo que... A ver, vamos a ver la cadena a ver si es correcta. Si es correcta, pues ahí seguimos. Profesor, aquí tiene la cadena que... ¿Quién lo dijo? Pancra o Dani? Eh, yo. Ah, vale. ¿Qué es esto? ¿Por qué está cayendo? ¿Viste como... Te está saliendo burbujas, ¿no? Tome, profe, lo quiero mucho. Ah, muéstrame tu trabajo. Oye, pues sí fue correcta, ¿eh? Pero... Así, profesor. Se la tragó entera. Ahora el detalle es ver qué hay que darle, ¿no? O sea, supongo que la motosierra está hecha de metal, ¿no? O sea, es como... Tengo una idea. ¿Qué? La motosierra hasta la madera. ¿Por qué no agarramos un hacha? Un hacha de hierro. ¿De hierro? Pero es que yo solo tengo uno de hierro. Bueno. Pancra, ya te la sabes. Eh... ¿Me quito la ropa? No, también. Claro. La mesa. No, no, no. Mira, me hago un pico de madera. Y con esto pico rápido esta piedra. Y me hago un pico de ya sabes. Y luego nos vamos a picar hierro. Así que... Igual momento. Ya tengo 30 de hierro. Y a ver, a ver. Dani dijo una buena idea. Darle una... Un hacha, ¿no? Pero recuerden, hay tres ítems que hay que darle. Así que no sé. Vale, toma la hacha. A ver, hácelo. Espero hayas estudiado. Ok, parece que todo está bien. ¿Y ahora qué tercer ítem le podemos dar? ¿Le damos uno de hierro? Eh... Un páncra. Dale. Sí, uno de hierro. Uno de hierro. Ok. ¿Respuesta incorrecta? ¿Horda de bullies? ¿Cómo que de bullies? ¿Cómo que bullies? ¿Cómo de bullies? ¿Cómo que... ¡Hola, madre! ¡Ah, madre! ¡No, no, 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 no! ¡Espera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, al agua, al agua! ¡Mi lunch! ¡Me robaron mi lunch! ¿Mi lunch? ¡A la madre, güey! ¡Son un montón! ¡Son un montón de desgraciados! ¡Ah, pero vienen por ti! ¡Qué bueno! ¡Maldito! ¡A la próxima te le dan las cosas! ¡Toma! ¡Toma! ¡No, macho! No los puedo matar, chicos. Necesito, ayudo. ¡Profesor, por favor! ¡Súbete en tres bloques! ¡Ah, buena idea! ¡Sono un montón, hermano! ¡Cuánto tiempo! ¡Ahí está, malditos! ¡No pueden hacerme nada! Lo feo es que solo me atacan a mí, güey. Te voy a dar a ti el pico, hermano. Para que si es mala la respuesta, tú te mueras. ¡Toma! Ahí tienes el pico. ¿Te lo tiro? No, se lo tienes que dar con el derecho. ¡Corre, Dani, corre! ¡What! ¡Eh! ¡Ah, pues sí, viste! Hermano, era la respuesta. ¿Y cómo se te ocurrió con el pico? No sé, porque un H en pico es igual a... ¡Ah, sí! ¡Ah, chico! ¡Picacha! Bueno, tenemos una motosierra y esto qué hacer. Nada. ¿El derecho? ¡Oh! ¡Lo dejó! ¡No, hombre! ¡Ya lo mataste! ¡Pero, hermano! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Puedo picar bloques! ¡Ah, sí! Yo miro desde aquí. ¡Ah, mira nomás! ¡Míranos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Maldito! ¡No! ¡Ay, lo lamento, Pancra! Si fue un accidente, se me fue. Ahora toca ver cuál es la siguiente pregunta. Hola, profe. ¿Por qué estás rapeando? Vale, a ver qué dice. What the... ¡Oh, la madre! ¡Mira! O sea, si sale, mira por atrás. Y mira, tiene un numerito ahí abajo de que se... O sea, yo creo que esto es como muy obvio, ¿no? Hay que darle una cama. No, no es cierto, hay que darle seis espadas de diamante. Yo creo que eso es muy obvio. De hecho, me gusta porque tienen como relieve, se salen, güey. Y tenemos que darle seguramente un escudo. A ver, el escudo pues tengo para hacerlo, creo. Ah, me falta madera. ¡Ah, tengo una motosierra! ¡Vente, venga! ¡Oh! Ahí está, perfectito. ¿Y es que su es trampa? Tu mamá también. Vale, entonces hacemos así y... Un escudo, perfecto. Aquí tiene, señor Creeper. Espero que haya estudiado. Vale, parece que de momento todo bien. Y el detalle es que tenemos que conseguir seis espadas de diamante, chicos. Bueno, pues a usted, diamante. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. No es cierto, voy a usar la motosierra. Adiós, chavales, ya vengo. ¡Ah, madre! Espérate. ¡Hay un niño aquí! ¡Adiós! ¡Qué miedo! Chavales, después de unas horas he conseguido 17 diamantes. La verdad es que picar... ¿Qué te pasa? ¡Eh, eh, eh, eh! No, no, no. ¡Eso de mostrar en las pompis no funciona aquí, carnalis! ¡Venga para acá, venga para acá! Chicos, con la motosierra he conseguido 17 diamantes y está muy OP. Es que te vas así, te vas hasta el fondo y listo. Vale, ahora sí. Me crafteo... ¿Cuántas espadas? Seis, ¿verdad? Seis, sí. Sí, porque una espada elevada de seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No manches, güey. ¿Qué pedo? ¿Cuántos diamantes? Vale. Ok, profesor. ¡Pah! Sin trampas, dice. Ok, espero que haya estudiado. Todo bien. Muéstrame tu trabajo. Ay, editor, soy youtuber. Muéstrasela, muéstrasela. ¿Cómo le explico? Dale, dale, dale. Vamos, ahí tienes. Y por último, ahí está. ¿Es todo? ¡Bien hecho! Vale, ok. Me dio el escudito y dice escudo afilado de diamante. Mira, ya tengo una espada. ¡A la vista, what the fuck! Seis, espada. Ok, ok. Les voy a dar un arma a ustedes porque ustedes no han tenido nada de éxito todavía. También, ¡pah! Vendrán mejores. Vendrán mejores. Eso pienso uno, Pancracio, y luego te toca una que te trata mal. Pero la arma de Dani no. Vale, ok. Ya tengo drama motosierra y un super escudo. A ver, Pancracio, quiero golpearte. ¿Qué sentiste? Eh, medio corazón. Esqueroso. A ver, si me cubro, ¿me golpeas? ¡Uy, no! Ahora sí. A ver, pégame, Dani. A ver, pégame. Pégame, pégame. ¡Toma, toma! Ya no me acuerdo que me muero. Vale, vale, vale. O sea que me dio un escudo muy cheto. No me quejo, no me quejo. Lo puedo poner en esta madre. ¡A la madre! Imagínate que te viene un güey con esta madre y luego con una motosierra. Solo me falta una máscara de hockey. Ok, chicos. Yo creo que ahora sí podemos ver cuál es la siguiente preguntita. ¿Qué es esto? Ok. Imaginándole y metiéndole coco, uno pensaría que zombie más esqueleto es igual a... Pedro, ¿está como partido a la mitad? Yo digo que hay que darle esto. Es como mitad de mitad. No, es que es anatomía. Ah, carne de zombie y hueso. No tengo huesos. Bueno, en realidad en mi cuerpo tengo como 200 y pico huesos. Porque el cuerpo más no tiene aproximadamente como 300 huesos cuando nace siendo bebé. Pero luego crece y luego se hacen más chiquitos y luego pues no sé. Ah, sí, pues yo tengo salud. Vale, entonces le damos carne de zombie y le damos huesos ahorita que bajemos a... Allá, ¿no? Allá abajo. Sí. Toma, dice respuesta incorrecta horda. No, otra horda de... No. Escudo, 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 escudo. Escudo, escudo, escudo. Síganme pegando, desgraciado. Ahora, ¿quién es el bully? A ver, espérate, 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 que se me rodean de repente los desgraciados. ¡Aléjense! ¡Chu! ¡Chu! ¡Ya váyanse! ¡Dios! ¡A la madre, mon! Ahí voy. Ya, ya casi, ya casi. Dios mío. ¡Me pegaste a mí, baboso! Ah, perdón. Me voy a matar, me voy a matar. ¡Vale! ¡Ya! ¡Corre, corre, corre! Por favor, ya mátense. Ahí está. Bueno, ponemos después unos cortes comerciales. Ah, listo, hermano. Ok, no fue carne de zombie. Tengo un stack y medio de carne de zombie. Ahora que lo veo, están partidos por la mitad y tú tienes una sierra. Entonces hay que agarrar a los chonguis y... ¡Ya! Pero no hay chonguis por aquí. No, los chonguis, los zombies. Los chonguis. Vale, ok. No es mala idea la que tienes, pero no te voy a hacer caso. Tal vez cierto. Sí, sí. Ok, entonces hay que buscar una mina otra vez. ¡Ay, Dios mío! Otra vez hay que bajar la mina. Bueno, ya vengo. ¡Hermano! Ok, aquí hay esqueletos. ¡Van a gradar y vengan para... Y Pancrasio, este... Iría a ganarse unos puntos extra, papi. ¡Ay, no! ¡Qué asqueroso! ¿Por qué no invita? A ver, lo... ¡Me caí! Espérate, lo estoy cortando. ¡Picale con cuidado! ¡Picale con cuidado, hermano! ¡Oh, sí fue! Oye, Pancrasio tenía razón, güey. Espérate. ¿Sí, sí, sí, decapitarlo, sí? Ahí está, ahí está. Sí, sí, o sea, con... Pero baboso con la motosierra, güey. Con la motosierra te suelta a la mitad. Mira, mitad de esqueleto. Ahí tienes. ¡Qué asco, hermano! Vale, entonces ya no me falta la mitad de un zombie. Ajá, entonces hay que encontrar un zombie. Lo corto a la mitad con la motosierra y con eso ya está, güey. Mira, hay un creeper por ahí, pero si no... ¿Dónde hay un zombie? ¿Y el profesor? Se fue a bañarse. ¿Y por qué tienes una flecha en la pierna? ¿Y por qué tú tienes una en la cabeza? ¡Ay, no puede ser posible! Yo tengo un montón en el cuerpo. ¿A qué lo pienso? Vale, hay que buscar entonces un zombie. Ahorita buscamos al profesor. Parece que no importa tanto. Mira, acá hay un creeper. Ahí está. Vamos a buscar un zombie. ¡Acá hay un zombie, desgraciado! ¡Ven por acá! ¡Dale, duro! Ahí está. Ahí está. ¡Ah, pero me dio dos! No, me dio dos mitades. Ah, pues es que sí, mitad y mitad. Pongo uno completo, ¿no? Mira, está como un hueco por adentro, güey. ¡Guau! Pues sí tenía razón. Ok, entonces tengo la mitad de esqueleto y la mitad de zombie. Entonces supongo que con eso ya puedo resolver el profe, ¿no? ¿Dónde ahora...? Ah, espérate, aquí hay otro zombie. Aguántalo. Cortamos y nos vamos. ¡Eso! ¡Perro! Vale, vámonos aquí, chavala. ¡No, ese es un creeper, ese es un creeper normal! Yo creo que no. ¡Chu! 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 Ahí está. Vámonos aquí, vámonos aquí. Vale, profesor, he llegado. Y aquí tiene su mitad de cochinada. Muéstrame el trabajo, vale, todo bien. Y su otra mitad, listo. Y me di... ¡A la madre! ¡Ay, no dio nada, hermano! Hermano, a ver, pásamelo, pásamelo. Es un traje, guácala. ¿Es un traje? Traje de esqueleto, zombie, 10 max, esta cochinada, ¿qué? ¡Póntelo! ¡Oh, perro! ¡Me acabo de dar más vida! ¡Qué pedo! Y metió velocidad, ¿qué onda? Tengo también resistencia. ¿Te sientes bien? No, me siento raro. Oigan, chicos, pero también hay... ¿Por qué no me dicen que me cambió algo? ¡Ay, qué rarísimo! ¿Por qué no me dicen que me cambió algo? Acabo de cambiar a mí. ¡No puede! ¡Qué perro asco, hermano! ¿Y me lo puedo...? No, no me lo va a quitar. Estoy cool, estoy cool. Tengo más vida. Hermano, qué asco, güey. Se podría decir que estás hasta los huesos y muerto. O muerto hasta los huesos. ¿Tienes algún problema conmigo, desgraciado? ¡No! ¡Eh, bájala, bájala! Bueno, profe, ahora que me hizo amorfo y feo como usted, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Y una caída feliz? Es un botón de suscribirse, ¿no? Es como... Está fácil. Creo que sí. ¿Y alguna idea? A ver, es un botón de suscripción. Por ende, yo imagino un botón. No, a ver, lo voy a dar un botón. ¡Ajá! ¡Y un tinte rojo! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Un tinte rojo! ¡Tinte rojo! Ahí arriba. El de rojo me lo... ¡Cámera! ¡Ah, vale, sí, sí, sí! Esto sirve como tinte rojo. ¡Perro! Somos matemáticos y así fuera la escuela en la vida real, hermano. Por eso sí me voy a poder graduar de la prepa. A ver, señor profe. ¡Ah, todo bien! Sin trampo. ¡Ay, qué bonito! Botón para suscribirse. Bien hecho, esa respuesta fue correcta. ¡Qué bonito! Creo que este es momento para recordarles a todos ustedes que deberían suscribirse para llegar a los 6 millones. ¿Por qué perreas, Dani? ¿A quién? ¿Por qué están per... Bueno, voy a ponerles el botoncito por aquí. ¡Perro! ¡Qué bonito! Y ahora le damos clic derecho. ¡Has ganado un nuevo suscriptor! ¡Ay, gracias por suscribirse, chico! ¡Qué pedo! Están disparando un montón de cosas aleatorias. Gracias por sus donaciones. ¡Hermano! ¡Hay un H de diamante aquí! ¡Qué pedo! Mira, Pancrasio, toma. ¡Ahí tienes! ¡Galletas! ¡Hay galletas y todo, hermano! ¡Hay que agarrar todo lo que se pueda! ¡Hay unas botas de diamante! ¡Botos! ¡Se fueron al suelo! Oigan, hay un montón de cosas. Un bote con... Oye, dio un montón de cochinadas y aparte están como... como brillando las pobres a través de las paredes. ¡Qué pedo! ¡Ahí está! Tengo un bote. ¡Adiós, chavales! ¡Me voy a otro país! ¡Tengo la estrella del Nether! ¡Qué onda! A ver, profesor, ¿cuál es la siguiente? Esta me ha gustado la del botón, pero ¿cuál es la siguiente? ¡No mames! ¿Qué es esto? ¡Ah, la bestia se hacía despejar X, hermano! ¡No mames! ¡A la madre, güey! ¡No! ¡Estoy triste! ¡Me está dando algo! ¡Una depresión! A ver. Ok. Ah... Esto de hierro no sepa qué es. Esto X... No entiendo ni madres. ¿Qué le damos? ¡Hermano! ¡Hermano! ¡La presión! ¡Ah! ¿Qué hay de apacracio? Ah, pues yo tengo esto y esto. De la lluvia. A ver, a... ¿Sale eso? ¿Ya sí sale mal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí funcionó! ¿Qué? ¿Y este dispensador? ¡Ah! Ok, espera, 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 apacracio. Creo que acabas de descifrar algo. Ok. Dispensador y carga de fuego dispara fuego, ¿no? Sí. Ahí me quedé. Sí. Obvio. Ok. A lo mejor dispensador y carga de fuego, dispensador y carga de fuego. No sé, le doy... Uno de hierro. No sé. ¿Le doy uno de hierro? ¿Un diamante? ¿Seguro? Espérate, a ver. ¿Qué traes más? A ver, la silla de montar, a lo mejor hay que darle un caballo. ¿Cómo? No sé. A lo mejor la silla de... No hay que darle silla de montar porque ya está esa respuesta, ¿no? No entiendo nada. La silla de montar te da el ítem o te da la cosa. Yo creo que... Le voy a dar hierro. Ya fue. Toma. Y dice respuesta y corre. ¡No puede ser! ¡Corran! ¡Ayuda! ¡Corran! Bueno, espérate. ¡Mueran, desgraciados! Ok, chicos. Tal vez eso no fue lo que tenía que ser. ¡Ah, espérate! ¡Aquí hay caballos! A lo mejor si, no sé, mato al caballo... No, pero ¿por qué el caballo? Me da piel y la piel es de un animal. A lo mejor quiere montarse en un animal. Ahí tienes. ¡Borda de... Dios mío, corran! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Otra vez no! Tengo un libro que a lo mejor dice algo, ¿no? No dice nada. Vale, tengo estrella del nede. Tengo mucha basura, güey. ¡Eh, mira! Eh, un huevo, esto y esto. ¡Va, quiero bambú! No sé ni para qué, hermano. Y de hecho, hay más cosas. Ah, se las acabó de... Espérate, espérate. Me molesta este güey. ¡Eh, espérate! ¿Si le doy un pescado? ¡Eh, profesor! ¿Un pescado? ¿Quiere pescadito? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Adiós! ¡Por favor! Ok, tenemos un cerdo. Y a lo mejor el cerdo es de los casos que se montan en Minecraft. ¡Por favor! ¡Ecuérralo! No, pero dame la carne de cerdo. No. ¿Quiere con carne de cerdo, no? Ay, no. Y dice, respuesta incorrecta. ¡Corre, corre, corre! ¡Que te vaya bien, carnal! Ah, señor profesor, a lo mejor quiere usted. No tengo la más mínima idea. Está cochinada, ya fue. ¡Muestra esto! ¿Qué era? Hermano, no tiene nada de sentido. Le di... ¿Qué le dimos? ¿Un dispersador y fuego? Y le di una obsidiana llorosa. Y era un gas con una silla de... Amigo, gas monta... Y sigues con los... ¡Dios mío! ¡Ya mátalos! ¡Pobrecito, desgraciado! Vale, ¿y esta cosa qué? Eh, montala... No puedo. Espérate, que a lo mejor el escudo no me deja. ¡Ah, no! ¡Sí, mira! ¡Wiii! ¡Adiós! ¡Adiós! Pues tengo un gas montable que lanza un poquito, güey. Mira, ¡wiii! Ok, no me quejo. Está bonito, pero está muy cagado. ¡Ay, sí, murió! ¿Murió? Ah, no, lo tengo aquí. Ah, ¿qué? ¡Ah, puedo poner también para ustedes! ¡Mira! ¡Ah, perro! Pero espérate, hay que ver la siguiente pregunta. ¡Profesor! Espero que esté listo, porque... Yo también estoy listo. Vale, pero... ¿Qué es esto? Planeta, o sea, esto es planeta o mundo, ¿no? Igual a tubería... Mario Bros. Tubería con un Lucky Block. ¡Ah, por la... Piches, 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 piches! ¡Esa, esa, esa! ¡Ah, no! ¿Qué le pasa? A ver, tenemos una tubería y un Lucky Block y un mundo aquí. No tengo la más mínima idea. A lo mejor... No sé. ¿Le podríamos dar algo verde? ¿Una esmeralda, un tinte verde o un hopper? ¿Un... un... un... ¿cómo se llama este...? Eh... Bobby Spockup. Bobby Spockup. ¡Patricio! ¿Cómo? Me hace... me hace crafteo, carnal. Ah, sí, sí, sí. Vale. Y creo que esto se hace con un cofre. Es que esta cosa, me acuerdo que parece como un tubo. Mira esto. ¿Ya viste? Esto de aquí. Ahí, no lo puedo poner. Un hopper. Vale. Esto parece un tubo, ¿no? A lo mejor hay que pintarlo de verde. No sé. ¿Se puede? Y lo de abajo, para mí, es... Bloque de oro, tal vez. Eh... Puede ser, sí. Prueba. Es que no... No tengo la más mínima idea, hermano. Pues bueno. Eh... No tengo oro. Tengo que ir a picar de nuevo. Tengo que ir a picar de nuevo, ya vengo. Ok, chicos. Ya traje lo que creo que es... Eh... Tengo 16 bloques. ¿Ponemos la mesa de crafteo, pancracio? Por favor, ahí está. Ponemos entonces un bloque de oro. Y... ¡Pah! ¡Muéstrate! Ok, fue correcta. Estándarte. ¿Por qué tienes una? Tierra. Nada más. O pues, chamo. Vale, ok. Tenemos un bloque de oro ya correcto, que sea la primera de aquí. Ahora, le doy el hopper, esta cosa. La tolva. Se llama tolva. La tolva. ¡Corran! Ah, pues sí. ¿Hizo para qué esto? Tubería al mundo de la suerte. Oye, está muy bonita. La pongo, a ver. Ten cuidado, eh. A ver. ¡Bua! Chicos, usted está muy bonita. Sí, hola. ¿Qué haces tú? ¿Es el cielo? Creo que nos mató y aparecimos aquí. Estamos al nivel de las nubes. ¡Ay, qué bonito! Voy por mi abuelito, hermano. ¡Chinga, a verla! No, no estamos en el cielo. O sea, no estamos muertos, güey. Bueno, sí. ¿Rompemos? ¿O qué hacemos? Ajá, ¿ya se dieron cuenta que hay lucky blocks aquí abajo? Pégalos, pégalos, pégalos. A ver, voy a romper uno. ¡Para, para, para, para! ¡No, está rápido, está rápido! ¿Qué es eso? Ok, me dio un huevo de... ¡Oh! Me está dando huevos para spawnear bichos. Espérate, ¿y si rompo esto? ¿Nos puede dar lo que sea? ¿Cuál saco? ¡Vale, madre! Ahí está. Hermano, 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 hermano. No tienes... A ver, romp... ¡Oh, what! Mira lo que me acaba de soltar, güey. Espérense, 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 espérense. Espérate, espérate. ¿Ha tirado toda esta basura? Espadas... Dice aquí, espada con espadas de espadas con espadas de netherite. ¡Qué pedo! Hasta el nombre está gigante. Y sí, literalmente es una espada con una espada con otra espada con espaditas. ¿Y esto qué hace? A ver, pa... ¿Está dura? ¿Cuánto va? ¿No acaso de... Me bajó tres corazones. ¿Dos? No, tres, tres. Tres corazones me bajó. No está tan dura, ¿no? ¡Oh! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Me empuja cuando ataco y subí un clic derecho. ¡Ah! ¿Cuánto te bajó? ¡Estaba debajo, doctor! ¡Está fuerte! Oye, está chida, ¿eh? Oye, pero me la soltó los Lucky Blocks. ¿What? ¿Un bloque de comandos? ¡Qué miedo! Vale, aquí no soltó nada. ¡Oh, espérate! ¿Qué es esto? Mira, 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 mira. ¡Me dio corazón! ¡Me dio un corazoncito, güey! Y esto, pues, si me lo como, me lo echo... No, no funciona para nada. Vale, creo que me lo podría... Bueno, me dio corazoncitos. Creo que hay como ítems especiales en este mundo de Lucky Blocks, güey. Mira, huevos. ¿Pues está bueno? ¿Cómo que me hiciste así? No, o sea, huevos de rana, crey. De codorniz. ¡El gato, Dory! Voy a romper hasta que encuentre algo chido, supongo. ¡Ah, perro! Oigan, miren, encontré otra espada de Netherite y una manzana de las encantadas. ¿Aguanta? Ahí mismo. Ahí está. Hermano, a mí me acaba de tocar algo raro. ¿Qué es eso? Esto. ¡Ah, perro! Tiene forma de guarden. A ver, deja tiro basura. Tengo un montón de cochinadas. ¡Guarden! ¡Ah, perro! Es para espalinar al guarden. ¡Agarra la espada, güey! Lo vamos a matar. Vamos a ver cuánto baja la maldita espada. ¡Muere! A ver, encuérralo. ¡Oh, la madre! ¡Cuánto lag! ¡Hola! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú también te has... ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, carnal! ¡Uy, carnal! ¿Cómo vuelvo con esto? ¡Adiós! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! ¡No! ¡Espérate! ¿Cómo vuelvo? ¡Pancracio! ¡Chu! ¿Cómo vuelvo? No existo. ¿Algo hice? ¿Algo hice? ¿Cómo vuelvo? ¡Méteme! ¡Méteme! ¡Ahí está! ¡Ay, regresé, chavales! Ok. Esta madre está peligrosa, hermano. Toma, guárdala. ¡Ay, no, Dani, no! ¡Qué dólar! ¡No! ¡Muchas gracias! ¡Ay, no, porque esa la da salta! ¡Ya la pasa, pancacita! ¡Ah, vale, vale, vale! Ok, mira, tenemos una placa de presión. Y ahora hay que buscar... ¡Ah, aquí está! Vale, te voy a hacer que buscar, profesor, pero escuché un guau. ¡Vale! ¡Va! ¡Ah, la siguiente! ¿Qué es eso? Son los corazones, ¿no? ¡Ah, eso! ¡Es un corazoncito! ¡Yo tengo uno! ¡Me lo guardé! Toma, sin trampas. ¿Y ahora qué? Necesitamos una botella. ¡Botella tras botella! ¡Ando tomando! ¿Botella? ¡Pap, papá! ¡Perro! Vale, pásamela. A ver, permisito. Ahí está, gracias. A ver, aquí tiene, profesor. Ya está bien, espero que haya... ¡Oh, a ver! ¿Botella con corazón? Sí, está bonita, güey. Míralos. Están guapos. A ver, me la voy a comer. Ahí está. ¡A la madre! ¿Cómo te sientes? Chicos, tengo tres barras y media de vida. ¡Qué pedo! Vale, profesor, denos la primera pregunta, por favor. ¿O qué? No, ya es muy tarde. ¿Portal? ¿Portal de espadas? ¿Eh? Es... O sea, igual... A ver, a lo mejor hay que darle... A ver, ahí tiene espadas. A lo mejor hay que darle igual... Ah, tengo diamantes con los bloques de diamantes que me dio el Dani. Ok, puedo hacer las seis espadas. Ahora, los portales tienen obsidiana y encenderlo. Ajá, no tengo obsidiana, pero... Por aquí hay un lago de lava, ¿no? Arriba. ¿Arriba? ¿Allá arriba o allá arriba? ¿Acá? Allá, allá. Sí, sí, sí. A ver, espérate, tengo la espada, güey. ¡Piu! ¿Por aquí? Siga, tíos. ¿Por aquí era? Ah, vale, sí, lo encontré, lo encontré. Vale, tenemos el lago de lava. ¿Tengo agua? No tengo agua, pero puedo hacer una... Vale, Pancreacio, voy contigo. Yo tengo agua. Olvídalo, aquí hay una mesa de crafteo. Ah, ¿tienes agua? Bueno, pues sube conmigo. Vale, Pancreacio, esta agüita, échasela ahí. A la lava, ¿ok? Y con la motosierra voy a agarrar la obsidiana, ¿vale? Ahí, vale. Agarro obsidiana. Me imagino que vamos a necesitar 10 obsidiana para un portal. Ahí está, perfecto. Espécale, espécale, espécale. Pues un portalita 10 obsidiana o 2. Vale, ya tengo 13. 16. Ok, perfecto, 16. Ahora, para hacer un encendedor necesitamos pedernal. No tengo pedernal. A lo mejor buscamos grava, ¿no? Bueno, grava debe haber allá abajo. Y hago de una vez las espadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otras 6 espadas. Este profesor se queda con todas las espadas, desgraciado. Vale, 6 espadas. Y... Pues ya, buscar nada más de la grava. Vale. ¡Oh, madre! Vale, ok. Estoy en la aldea, chicos. Aquí tiene que haber grava. Grava, grava. Grava, estoy grabando. ¿Dónde grava? No veo nada de grava. Por aquí tiene que haber... Bajo el agua a lo mejor su madre está todo oscuro. Vale, aquí. Me llevo algo de grava. Me llevo algo de grava. ¡Oh, ya tengo el pedernal! Ah, tiro. Ahí está. Perfecto. ¡Ya voy, chicos! ¡Aguántenme! ¡Bium! ¿Dónde están? ¡Madre la madre, me perdí! ¿Dónde están, chicos? ¿Y el profe? Chicos. Ok, el profesor pide 6 espadas de diamante. Aquí tienes. Vale, todo bien. Otra espada. Otra espada. Otra espada. Otra espada. Otra espada. Ok, todo bien. Y ahora le doy el encendedor, ¿no? El encendedor de así. Ok, parece que todo bien. ¿Y ahora la obsidiana? Ok, ¿y qué más? Ok, y ahora más obsidiana. Más obsidiana. Toma un montón. Sin trampas, sin trampas. Toma obsid... ¡Oh, oh, oh! ¡La respuesta fue correcta! ¡Y tengo una espada por tal, güey! ¡Lo hicimos, chavales! Vale, eh... Y ahora esto... ¡Alaba! ¿Y eso? ¡Uy, ya mira a mi abuelita! ¡Uy, ya conectame contigo! Hermano, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Me siento extraño. No me puedo mover, hermano. Adiós, hermano. ¿Qué te vas...? ¡Oh, qué gracia! ¿Lo perdimos? Hay que usarla con el profe. ¿Por qué? Ah, para que nos deje dar preguntas, ¿no? Sí, ya. ¡Uy, uy, profe! ¡Uy, profe! ¡Uy, profe! ¿Qué decirle, profe? Lo lamento, teacher. ¡Pah! ¡Ahí está! ¡Adiós, profe! Me está pidiendo algo como de que... Y te sigue dando más. ¡Ya cállate! ¿Tú me de metíoros? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Mirado! ¡Eita! ¡El profe es un tramposo, un desgraciado! ¡Uy, qué pedo! Mira, pero al verano se va a eso para... ¿Fallaste? ¿Cómo? ¿What? ¡Me mató! Chicos, me acaba de matar el desgraciado. Vale, volví. ¿What? ¡Mancracio! ¡Me está matando infinitamente el profe! ¡Usted está... ¡No mames! ¡No! ¡Adiós también te está matando, Macracio! ¡También te está matando infinitamente el desgraciado! ¡Mancracio, te extraño! Y el Dani, pobrecito, ese güey, sí lo mandamos a los backrooms. ¡Hermano! ¡No! ¡Ya no podemos pasar Minecraft, hermano, por hacer trampas! Bueno, pues hasta aquí llegó nuestra odisea. Espero que les haya gustado. ¡Puchipu, chipu! Si llegan a seguir, quiero que comenten matemáticas porque las odio un montón. Y bueno, si quieren, chicos, aquí voy a seguir. ¡Adiós! ¡Mancracio! 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 ¡